Hey, hey, pongo blanco sobre negro, termino este juego de dos. Hey, hey, no me tienes ni te tengo, ya no deberás decir no. Hey, hey, tú a lo tuyo y yo a lo mío, comenzó una nueva fusión. Hey, hey, tú no quieres, yo no quiero, ya no deberás mentir, no. No me animo, no soy tu destino. En la noche trato de olvidar, pero te recuerdo, intento y no puedo. Cuando vuelvo te comienzo a soñar y no logro borrar tu mirada en todo el día. En la noche trato de olvidar, pero te recuerdo, intento y no puedo. Cuando duermo te comienzo a soñar y no logro borrar tu mirada en todo el día de ti. Hey, hey, pongo un blanco sobre negro, termino este juego de dos. Hey, hey, no me tienes ni te tengo, ya no deberás decirlo. Hey, hey, pa' lo tuyo y yo a lo mío, comenzó una nueva función. Hey, hey, tú no quieres, yo no quiero, ya no deberás mentirlo. Cada amanecer que pienso en ti, entra la duda de saber si piensas en mí. Por la tarde sí te veo partir, pienso y no me animo, no soy tu destino. En la noche trato de olvidar, pero te recuerdo, intento y no puedo. Cuando duermo te comienzo a soñar y no logro borrar tu mirada en todo el día. En la noche trato de olvidar, pero te recuerdo, intento y no puedo. Cuando duermo te comienzo a soñar y no logro borrar tu mirada en todo el día de ti.